El Corrido del George El Corrido del George La otra vez me dieron baja y doscientos mil se chingaron En el reporte oficial no me hacían, se reportaron Me quisieron llevar preso pero no lo consiguieron Desde una corta condena me llevaron unos meses pero ya estoy afuerita Me echaron a la escuelita ya salí más estudiado Tengo maestría en los negocios y también mis buenos socios Armas de todos calibres A mi como me fascinan R15 sin pistolas Para cuidar mi pellejo a mi lado tengo un cuareno Cuando tocan mi corrido empiezo a soltar los tiros George es mi nombre Para los que no me conocen mi apellido es lo de menos Yo me radico en Santana, condado de la naranja En Culiacán tengo amigos que me siebran mis cultivos Por ahora ya me despido más al rato les platico Tengo que ponerme al tiro La empresa sigue fluyendo Mis negocios van creciendo Con permiso a mis amigos Nos miramos al ratito Gracias por ver el video